Bueno, realmente no ha sido ninguna polémica, sino más bien el partido está demostrando que realmente existe la voluntad de renovar el partido en toda su estructura y consecuentemente las bases también han respondido. Yo al menos he tenido varios mensajes de los diferentes departamentos donde me han dicho que les parece importante y que debería salir ya a buscar ese respaldo. Sin embargo, en política hay que saber valorar dos cosas, el tiempo y las palabras. Yo he hablado con los directivos nacionales y les he dicho que a partir de enero voy a hacer un programa para visitar todo el país. Recordemos que yo no soy directivo, soy convencional, pero no soy directivo. Entonces a otros les facilita porque son directivos, son miembros del CEN. Pero para mí en enero ya voy a tener más o menos una línea, una ruta, como dicen, un horizonte para luego ir a todos los departamentos y así conversar con los convencionales que son los que van a decidir en la gran convención el 11 de julio del 2020. Bueno, Maximino Rodríguez es un convencional, un miembro del partido. Si las bases lo proponen como candidato a presidir el partido y una vez electo Maximino, ¿estaría guardando distancias de las decisiones del doctor Alemán? Bueno, mira, el doctor Alemán realmente está retirado de la política, de tal forma que no veo ninguna injerencia que pueda tener el doctor Alemán en las decisiones del partido. Obviamente el CEN y todas las estructuras del partido son estructuras colegiadas y se toman las decisiones de forma colegiada. Entonces yo creo que lo que hay es una percepción y a veces la percepción es esa, pero no es la verdad. Y en ese sentido, igual decían, cuando los presidentes departamentales del partido me pidieron a mí ser candidato a la presidencia que asumí un reto por el partido por Nicaragua, apenas en dos meses logramos acceder a 400.000 votos que nos dejó el Consejo Supremo Electoral corrupto, que todos sabemos que ellos acomodaban y acomodan los resultados como quiere la dictadura. Así es que si tuve la capacidad de acceder a ese universo de 400.000 votos, cuando el partido no tenía prácticamente organización, entonces ahora en esta nueva coyuntura yo estoy seguro que vamos a crecer y vamos a engrandecer el partido desde la presidencia nacional y por eso es que estoy dispuesto a asumir ese reto.